Usted está robado En la calle la cosa está pesada En la calle a nadie le importa nada Porque saben que esa vecina está asustada No les importa tomar las cosas prestadas Prestada para siempre Si sos inteligente, no mostres los dientes Porque acá lo que sobra es gente Y lo mucho que te sacan por poco lo vente Usted está robado Usted está robado Con un pollo chancho vaca va para el matadero Usted está robado Con un pollo chancho vaca va a ser asesinado Usted está robado Usted está robado Con un pollo chancho vaca va para el matadero Usted está robado Usted está robado Con un pollo chancho vaca va a ser asesinado El mismo que fabrica la vedeta Es el mismo que te vende revolver y metralleta Y aunque corra como atleta Llegará el momento Que va a tener que dar la jeta Si el blanco no ayuda al negro No va a haber lugar en el cementerio Si el rico no ayuda al pobre No importa lo que tengas Tampoco importa lo que ahorres Lo que quiere la gente es vibración Lo que quiere la gente es mucho amor Reconocimiento y comprensión Cariño y afecto y aceptación Nadie quiere vivir mal Nadie quiere que lo traten como un marginal También falta respeto para el animal Porque nos alimentamos de tanta crueldad Usted está robado Usted está robado Con un pollo chancho vaca va para el matadero Usted está robado Con un pollo chancho vaca va a ser asesinado Usted está robado Con un pollo chancho vaca va para el matadero Usted está robado Usted está robado Con un pollo chancho vaca va a ser asesinado Usted está robado Usted está robado Con un pollo chancho vaca va para el matadero Usted está robado Usted está robado Con un pollo chancho vaca va a ser asesinado Usted está robado Usted está robado